Ella me dice que soy su chico y que le meto suave, que le meto rico También me dice que soy su nene y que le meto lento cuando entro al P Penélope se llama ella, una nena linda, una nena bella Y Penélope no tiene padre y su lindo nombre lo puso su madre Muchos la llaman por su lindo nombre, pero ella escucha un solo hombre Y ese hombre la hizo mujer, y ese hombre la llena de placer Chiquitipomba, chiquitiquibomba, chiquitipomba lo que digo yo Chiquitipomba haciendo una ronda, chiquitipomba y como bailo yo Chiquitipomba, chiquitiquibomba, chiquitipomba lo que digo yo Chiquitipomba haciendo una bomba, chiquitipomba y todo explotó Música suave y solo suave, no le gusta oírla Si no es suave, tampoco le gusta la clave Ni que lo deposite, si no capea Muy temprana edad, fue abandonada la barriga por su papada Muy temprana edad, fue abandonada y solo tiene a su mamá Ella ha sido su padre y su madre dividida por la mitad Chiquitipomba, chiquitiquibomba, chiquitiquibomba lo que digo yo Chiquitipomba haciendo una ronda, chiquitipomba y como bailo yo Chiquitipomba, chiquitiquibomba, chiquitiquibomba lo que digo yo Chiquitipomba haciendo una bomba, chiquitipomba y todo explotó Ella me dice que soy su chico y que le meto suave, que le meto rico También me dice que soy su nene y que le meto lindo cuando entro al pez Oh 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 Yuriful Melodín, chambó Metreori Oh 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 ¡Suscríbete!